Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de El Olor al Libro Nuevo. Hoy os traigo el wrap up del mes de octubre. El primer libro que leí fue El secreto del amor de Daniel Blanco de la editorial Montena. La historia trata sobre una princesa llamada Isabel, la cual tiene siempre una vida muy tranquila, pero un día esa vida cambia por completo y es que su madre se pone muy enferma y el médico no sabe cómo curarla. Por lo que Isabel tiene que llamar al hijo del boticario, Diego, para que intente salvarla. Diego está muy asustado porque su padre no está y es él quien tiene que ayudar a la reina y no sabe si será capaz, pero con sus conocimientos lo conseguirá. Y a partir de ahí a Isabel le empezarán a florecer sentimientos y hacia Diego y Diego hacia Isabel. Pero no va a ser nada fácil su relación, nunca se ha visto una relación entre una princesa y un boticario. Son de clases totalmente distintas y será muy complicado porque en el reino hay traidores que quieren conseguir llegar al trono. A esta novela le di un 5 de 5 en Goodreads porque me sorprendió maravillosamente. La historia está genialmente narrada, el estilo de Daniel Blanco es espectacular, no es una historia de amor muy emparagosa y eso la hace espectacular. A mí eso me ha encantado porque estoy cansada de las historias de amor cuando emparagoseo ahí. No. De verdad os recomiendo muchísimo esta historia de amor, de amores imposibles mejor dicho, que está magníficamente narrada con unos personajes maravillosos que me han encantado y enamorado. De verdad os aseguro que os conquistará el corazón. El siguiente libro que leí fue Buscando Alaska de John Green de la editorial Nube de Tinta. Nuestro protagonista se llama Mills. Tiene una vida bastante aburrida en Florida. No tiene ningún amigo allí y solo se dedica a leer biografías de personajes ilustres y averiguar cuáles han sido sus últimas palabras. Así que decide cambiar de vida e ir al internado al que fue su padre. Lo que no sabía es que su vida iba a cambiar tanto. Allí Mills conoce a Chip, su compañero de habitación, más conocido como coronel. Pero sobre todo conocerá a Alaska, quien le robará el corazón. El internado se divide en dos partes, como en la parte de los pijos y la parte de los chicos normales, en los que estará Mills con su grupo de amigos que serán el coronel Alaska, Lara y Takumi. Todos ellos pasarán muy buenos momentos en el internado hasta que ocurra un hecho y cambie su vida 180 grados. Siendo esta historia de John Green, me moría por leerla y no me ha defraudado, le di un 5 de 5 estrellas en Guthrie. Creo que después de bajar mis masterias es el libro de John Green que más me ha gustado. La historia tiene la narración de John Green y simplemente eso ya enamora. Es una historia muy humana que tal a reflexionar. A mí en ningún momento se me ha hecho lento ni pesado. Todo lo contrario, me ventilé el libro porque es maravilloso. Los personajes me han parecido geniales. Creo que Mills es un personaje muy típico de John Green. Un chico normal, con una peculiaridad. En su caso de saber las últimas palabras de la muerte de algún personaje ilustre, yo me quedé muerta. Fue genial. Creo que Alaska Young es una chica espectacular. Aunque a veces me molestaba un poco esa bipolaridad que tenía, pero es una chica muy fuerte, con mucha personalidad. Y eso a mí me gustó mucho. Sin duda, os recomiendo muchísimo este libro. Es una novela que te llegará al corazón y que te hará pensar en cosas muy importantes de la vida. Mi siguiente lectura fue La gramática del amor, de Rocío Carmona, de la editorial Galera. Después del divorcio de sus padres, Irene es enviada a un internado al sur de Inglaterra. Allí conoce al chico más guapo del internado, Liam, que casualmente se fijó en ella, pero por desgracia no fue la única que se fijó y cuando Irene se dio cuenta estaba ya sufriendo su primer desengaño amoroso. Irene sufrió mucho y un día durante la clase de su profesor, Peter, salió corriendo, por lo que Peter decide darle a su alumna clase sobre la gramática del amor. Que consistirá en leer siete clásicos de la literatura romántica, como por ejemplo Orgullo y Prejuicio, Ana Karenina o El amor en tiempos de cólera, por ejemplo. Durante esas clases Irene aprenderá otras formas de amor y en los libros que ella está leyendo encontrará anotaciones de dos personas distintas que le harán pensar quiénes son esas personas que lo han escrito y que esas anotaciones le ayudarán a entender mejor el significado de los libros. Gracias a estas clases Irene aprenderá quién de verdad se merece su corazón y qué maneras de amor muy distintas de las que todo el mundo conocemos. La historia me ha encantado, me ha parecido súper dulce y sencilla, solo tiene una pega y es que te cuenta los finales de los libros que lee Irene y contiene bastantes spoilers, así que si no os lo habéis leído esos libros, tened muchísimo cuidado. Yo me tragué algunos, otros no porque ya los había leído, pero bueno, eso es el único punto negativo que he encontrado en esta novela. Los personajes me han encantado, Irene a pesar de que al principio tenía actitudes muy infantiles, se ve durante el proceso de la novela, gracias a sus lecturas, cómo va madurando en ciertos aspectos y eso es algo que me gusta mucho leer, cómo un personaje puede llegar a cambiar y a madurar. El profesor Peter me ha encantado, es que jamás pensé que me iba a gustar tanto un adulto, pero sí, me encantó muchísimo, es una maravilla de profesor y es muy dulce y atento y quién no querría tener un profesor así. Le di un 4 de 5 en Goodreads, si os apetece leer una historia sencilla, llena de frases preciosas y disfrutar de un estilo muy bonito, sin duda os recomiendo muchísimo La gramática del amor de Rocío Carmona. Mi siguiente lectura fue Un monstruo viene a verme de Patrick Ness de la editorial Nube de Tinta. Este libro le di un 4 de 5 estrellas en Goodreads. La novela nos habla de Connor, un niño de 13 años que está pasando por una situación que creo que nadie debería pasar por ella. Su madre tiene cáncer y se encuentra muy enferma, lo que hace que Connor tenga que asumir ciertas responsabilidades que no son muy normales asumir a su edad. Tiene que asumir esas responsabilidades porque su madre está enferma y su padre los abandonó. Su padre se fue a vivir a la otra punta del mundo, así que no puede contar con él. Pero por si eso fuera poco, todas las noches, a las 12 horas y 7 minutos, un monstruo va a visitar a Connor. No quiero contaros más de esta historia porque es una historia tan bonita y tan cortita que no quiero destriparos ya más, porque sencillamente esta novela es, para leerla, es imprescindible. Es una historia que puede que parezca de terror, pero no lo es, todo lo contrario. No habla, no da miedo, sino que habla de los miedos. Miedo a la verdad y miedo a enfrentar esa verdad. Los personajes son maravillosos, es imposible no encariñarse con el pequeño Connor y os recomiendo muchísimo leer esta historia. Os va a sorprender, os va a enamorar. Es un libro que te hará reflexionar, te hará vibrar, te hará sentir y sin duda lo recomiendo con todo mi corazón. El siguiente libro que leí fue Cazadores de sombra, los orígenes, ángel mecánico de Cassandra Clare de la editorial Destino. No sabéis las ganas que tenía de leer los orígenes y ya por fin he empezado esta trilogía y quiero decir que me ha encantado. Le di un 5 de 5 estrellas en Goodreads. La historia nos habla de Tessa, una chica normal que viaja desde su ciudad natal, que es Nueva York, a Londres para encontrar a su hermana Nate. El problema es que allí no se encuentra su hermana Nate y su vida cambiará por completo. Será secuestrada por una organización llamada Club Pandemonium y será obligada a hacer cosas que ella no sabía que sería capaz de hacer. Menos mal que un día es rescatada por los Cazadores de sombra y empezará a darse cuenta que ella no es la única persona especial, que muchas cosas de las que ella pensaba que sería solamente simple fantasía no lo son y a partir de ahí su vida cambiará por completo. Quiero deciros que este libro lo podéis leer aunque no hayáis leído la saga principal. Cassandra Keller consigue explicarnos de nuevo todo lo del mundo de Cazadores de sombra sin aburrirnos a los que ya hemos leído el principio o lo que sea de la saga principal y eso es algo increíble, de verdad. La historia está ambientada en el Londres Victorian y no sabéis lo que me ha gustado eso. Para mí este libro ha superado a la saga original y eso que solo he leído este. Los personajes los he llegado a amar, de verdad. Tessa me ha parecido una protagonista increíble. Me ha encantado, no como Clary que a veces me sacaba de guicio, Tessa no, todo lo contrario, es un encanto de chica. Pero si hay encantos en este libro son Jen y Will, pero creo que de momento me estoy quedando con Jen. No sé qué pasará a lo largo de las dos siguientes historias, pero Jen me ha enamorado totalmente. Si os apetece leer algo lleno de acción, lleno de aventuras, lleno de fantasía y con una gran trama, sin duda os recomiendo empezar con la trilogía de los orígenes de Cazadores de sombras porque es maravillosa. Mi siguiente lectura fue Endgame, La llamada, de James Frey y Neil Johnson Shelton de la editorial Destino. No os voy a montar mucho este vídeo porque ya tengo hecha una reseña en el canal que os dejaré por aquí y ahí os hablo durante un buen rato de este libro que me encantó y al cual le di un 4 de 5 estrellas en Goodreads. Después leí un libro muy muy especial que es Una estrella que nos apaga de Esther L. Es un libro de memoria y quiero decir que este libro me ha marcado muchísimo. Como todos sabéis, Esther es la chica a la que John Green dedica abajo la misma estrella. A Esther la diagnosticaron un cáncer cuando tenía 10 años y desde entonces tuvo una lucha constante hasta que por desgracia falleció en el año 2010. Fue una lucha de 4 años muy intensa y dolorosa. Este libro me ha hecho sufrir muchísimo porque sé que es real, sé que todo lo que ha puesto aquí Esther lo ha vivido en su pequeño cuerpo y es que todavía me duele pensarlo. Esta novela tiene distintas páginas, es de colorines. Nos encontramos con páginas verdes en las que escriben sus amigos o por ejemplo el principio es el prórrogo de John Green que también está en verde. Las páginas naranjas son donde escriben sus padres en una página web donde iban contando cómo iba pasando los días Esther. Y las páginas blancas es prácticamente el diario de Esther. Es una maravilla, tenéis que leer este libro y conocer cómo era Esther, que era una persona maravillosa. Esa chica tenía un don y no ha podido disfrutar de la vida como todos los demás podemos hacerlo. Así que leed una estrella que no se apaga, por favor. Y mi última lectura del mes fue El joven TJRR Tolkien de la editorial Booket. ¿Qué deciros de este libro? Ya todos conocéis la historia del Hobbit. Es un Hobbit llamado Bilbo Bonson que decide vivir una aventura con unos enanos y es la historia de fantasía más perfecta del mundo. Es una historia mil veces mejor que la de las películas. Bueno, las películas son totalmente un mundo aparte. Yo os recomiendo muchísimo, si queréis leer algo de fantasía épica, empezad por El Hobbit de Tolkien. No es nada espeso, es muy distinto al Señor de los Anillos. Yo he ojeado el libro de Señor de los Anillos y nada que ver con El Hobbit. Así que por favor, leed El Hobbit porque os va a encantar. Le di un 5 de 5 estrellas en Goodreads, como no podía ser otra forma. Que Tolkien me tiene enamorada y estoy deseando leer cuanto antes la trilogía del Señor de los Anillos. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que no os haya hecho muy largo el vídeo porque creo que he hablado un montón. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Chao, chao!